Es muy importante la tarea que está haciendo la compañera María del Carmen denunciando lo que todos los trabajadores, todos los compañeros de los barrios, los jóvenes, vivimos cotidianamente como parte de una institución o de instituciones que son las fuerzas de seguridad, que son brazos armados del Estado y de las grandes empresas que a través del gatillo fácil de la persecución, del encarcelamiento, de la represión intentan desarmar cualquier tipo de organización y resistencia en cada uno de nuestros lugares. En el caso de los trabajadores, a esta policía, a la policía metropolitana que se presentaba, como bien dice María del Carmen, como una fuerza nueva, pura, prístina, sin ningún tipo de los problemas que conocemos que trae aparejada cualquier fuerza de seguridad. Nosotros la hemos sufrido, la hemos sufrido con persecución y con represión también dentro del ámbito de nuestro lugar de trabajo subterráneo y estamos aquí obviamente muy interesados con que estos policías que a pesar de esta acusación muy profunda y tan grave que se está haciendo que intentaron matar a los manifestantes allí en la sala al verde y en la calle Corrientes y en los alrededores, todavía están dentro de la fuerza. Nosotros vamos a acompañar y vamos a exigir junto con María del Carmen y todos los compañeros de la Correpi que estos policías sean condenados y que se siga investigando todas las relaciones que hay de cualquier fuerza de seguridad con la represión, con la persecución, inclusive con el asesinato de compañeros en los barrios de los pibes con el gatillo fácil y el armado de causas que también está a la orden del día. Obviamente denunciamos cualquier tipo de intento de amedrentamiento que se vio aquí mismo dentro de la sala cuando estos tres personajes entraron y en forma totalmente amenazadora miraban a los presentes haciendo gestos como parte de todo un entramado que hay de complicidad también de la justicia para preservar esta fuerza que es la fuerza, insisto, la fuerza de seguridad, cualquiera de ellas encargada de desarmar cualquier intento de organización y resistencia obrera y popular.